En tus calles tan oscuras, en mi fiebre adolescente Compartimos nuestras vidas libremente No importó la policía, que buscaban precedentes Siempre fuimos sospechosos delincuentes Y es casi verás que te pedirán que te bajes antes Nadie querrá ir a un lugar tan escalofriante Como punto el cementerio te podrá dejar muy cerca De los bloques que son toda una lejenta En tus calles van con flores, algo hablará mucha gente Pues la magia de tu bruma los conmueve Y podrás pasar en algún lugar muy nerviosamente La oscuridad te cuidará celosamente Y si tu animal te avisará como de repente Que la chica está a punto de entrar con amor reviente Y si tu animal te avisará como de repente Y si tu animal te avisará como de repente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!